Estamos de vuelta aquí en Chiqui Mucho Más y ya estamos a la vuelta de la esquina del fin de semana, ajá, como, mire, ayer yo fui a la gente de la Ceiba Tire Shop, le hice mantenimiento a mi carrito que le tocaba, ya estaba un poquito retrasado y además tuve la oportunidad de ir y renovar mi placa, uno tiene que estar pendiente del carro, mi gente, y de estar de todas esas cositas, pero todo lo que significa mecánica ligera, allí en la Ceiba Tire Shop te atienden como un rey, te van a cuidar además tu presupuesto y van a cuidar esa inversión tan grande que uno hace, aquí especialmente las distancias son muy largas, evítate problemas y llega a donde sea que quieres llegar con bien, así que ve con nosotros a la Ceiba Tire Shop donde te vamos a atender, recuerda que ellos están en la 108 con 15 del noroeste y la 14 calle, también los puedes ver a través de las redes y te vamos a dar un sticker la primera vez que vayas y si lo tienes en un lugar visible va a representar para ti un descuento la próxima vez, porque valoramos poder servirte, son mis amigos de la Ceiba Tire Shop y como lo prometido es deuda y habíamos hablado de chino, aquí hay un video que quiero que vean, adelante video. Un abrazo de Caracas, Venezuela, los quiero mucho, estoy acá en Vera Recuperación, quiero decir a todos mis amigos y colegas que gracias por el Caracas que van a salir en la escala este próximo 8 de junio, no pueden faltar ustedes, mi gente, los espero ya en la escala, bueno, los espero no, van a estar ahí de corazón, pero les mando un fuerte abrazo a todos y quiero que vayan. Análisis de neuro, oratoria por favor. Bueno, la verdad es que chino sí, Gabriela y para todos ustedes nos ha dado señales de que neurolingüísticamente sí está afectado, cuando vemos problemas motores, cuando vemos que las líneas motoras no están en conexión con lo que decimos, hay señales que obviamente está muy afectado todavía, creo que ha evolucionado de manera satisfactoria porque ha logrado conectar ciertos movimientos de su lenguaje, pero se ve muy temeroso, se ve muy preocupado y se ve muy ansioso con lo que puede ocurrir con su salud y su estabilidad, pero por supuesto hay que aplaudir la iniciativa de muchísimos talentos que queremos ayudarle y que vamos definitivamente a recaudar fondos para que este proceso sea mejor, pero definitivamente todavía está afectada su movilidad y su comunicación. Bueno, ya usted lo sabe, ahora regresamos al programa porque queremos hablar de un tema que especialmente nos toca el corazón, y es que todavía creo hay demasiada desinformación acerca del tema y por eso está el día de hoy Silvia Méndez con nosotros para hablarnos de autismo. Bienvenida, qué honor, qué gusto que estés con nosotros el día de hoy. Gracias, Gabi, gracias, teacher. Ay, yo feliz de tenerte acá el día de hoy. Yo feliz de estar contigo. Además que conocemos o particularmente conozco tu historia de primera mano, sé todo el trabajo que has hecho porque comenzaste saliendo de Venezuela y te fuiste para Chile para darle mejor estabilidad y capacidades a tus hijos para que puedan crecer a pesar de las dificultades que puedan tener ellos, pero también decidiste dejar Chile e irte para España. Correcto. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti y cómo es ser mamá de unos niños maravillosos que necesitan tanta energía tuya? Sí, bueno, un placer. Mi nombre es Silvia Méndez, como lo dijo el teacher. Yo soy mamá de Twins, de Samuel y de Matías. Pues en todo este caminar, pues sí, estuve en diferentes países. Y bueno, ha sido un trabajo o un camino de subidas y de bajadas, ¿no? Este, como tú bien comentas, es un tema que no lleva mucha información, hay mucha desinformación al respecto. Y justamente yo estoy acá porque quiero ser voz de un seminario que estoy organizando para todo lo que es la gente acá en Miami, con un ponente maravilloso. El seminario es en junio, es el sábado 4, sábado 11, domingo 12, de 9 a 12 de la mañana. Es para todas las familias que tengan niños con autismo. Va a ser maravilloso, de verdad. El ponente es venezolano, se llama Neomar Semprun. Él es un científico biólogo con un magíster en inmunología. Y él tiene una fundación, él creó, se llama una unidad, que se llama Unidad de Inmunología Nola Montiel. Sí. Aparte, él es el representante de Oval, que es la Organización de Autismo en Venezuela. Ok. Y pues bueno, o sea, la invitación es para que todas las familias puedan asistir. De allí van a tener información súper valiosa, van a tener información sobre claridad, sobre cuál es la causa, o sea, porque se cree que el autismo es un tema netamente neurológico y el autismo va más allá, es un tema heterogéneo. Incluye diferentes sistemas de nuestro organismo. Así es. Está comprometida la parte neurológica, pero también está la parte gástrica, también la parte metabólica y también el sistema inmune. Entonces, son cuatro organismos de nuestro sistema que están comprometidos en mayor o menor forma y es muy importante que las familias sepan, porque eso no lo saben muchas familias, que eso es así, detectar realmente la causa para poder atacarla, no las consecuencias, para que tú tengas un foco claro, no pierdas tiempo, no tengas un desgaste. Y que puedas llevar el equipo multidisciplinario que puedas llevar a tu niño azul. Por supuesto, porque esta unidad que tiene Neomar tiene un equipo multidisciplinario con él de doctores especializados en autismo. Y, Gaby, lo más importante es que nosotros como mamás, nuestro tiempo es oro. Y el desgaste que uno sufre en este proceso, teacher, que tú lo conoces, es muy fuerte, tanto económico como emocional. Entonces, que ven una persona, que en este caso es esta servidora, para decir, miren, escuchen a esta persona, mis niños han avanzado de forma increíble. Gracias a Dios. Claro, porque también en el autismo cada minuto para los niños es importante. Es oro. Porque los estados en el autismo no son para siempre. Los niños pueden avanzar, pero requiere la interacción del equipo multidisciplinario, de mucha terapia. O sea, tiempo que se pierde es tiempo frustrado de los padres, es tiempo que el niño pierde en avanzar. Así que esto es importantísimo. Es así, es así, es totalmente claro. Es importante porque no solamente vas a tener claridad en este seminario, sino vas a tener la confianza de que vas a estar de la mano con un equipo, como tú bien dices, de una persona que es científica, que escribe papers, que está a la vanguardia, que ha escrito con los mejores a nivel mundial, incluyendo la Universidad de Miami. Y vas a tener una tranquilidad de que estos cambios en estos niños van a ser mantenidos o sostenibles en el tiempo, porque son exclusivos para cada niño. Cada niño es distinto. Silvia, te pregunto porque acabo de ver en pantalla que tenemos el flyer de este evento y dice que va a ser el junio 4, junio 11, junio 12. Para ir allí, ¿dónde consigo las entradas o cómo me dirijo? Dime dónde, cómo, cuándo. Ok, listo. En estas fechas, el lugar está acá, va a ser en el Doral, en el DCM, a través de mi número celular, que es el 305-316-5703. Pueden llamarme y yo les hago llegar las entradas, el pago es por CEL. Y pues bueno, yo quería darle gracias a todas estas personas que me han ayudado en hacer este seminario en realidad. La gente DCM, Quality In, Brian Fondution, Pete Cabrera, Sulco Sign, Berusca Ramírez, Ability to Help, Flylargent, Neurokits y Gourmet Groceries. De verdad que estas personas han sido maravillosas para que esto se dé a cabo. Qué maravilla y que además entendemos que ha sido tu experiencia personal que la has convertido obviamente en este maravilloso seminario, taller, donde van a tener mucha información y conocimiento y hay que aplaudírtelo definitivamente. Así es. Muchísimas gracias Silvia por acompañarnos. Bueno, ya lo saben mi gente, no pierda la oportunidad de por una cuota muy pequeñita evitar perder mucho tiempo y enfocarse en cómo ayudar. Esto es para padres, para familias, para maestros, para gente que esté al lado y para todo el mundo. Muchísimas gracias Silvia una vez más. Gracias por acompañarnos y con esto nos vamos a un corte comercial y regresamos. Estamos con Chiqui mucho más que ese y que venimos con más que bello. Chiqui.